Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos Estreche mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti En la boca volverte a besar y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti Y el eco de la pena de estar sin ti El eco de la pena de estar sin ti El eco de la pena de estar sin ti En el eco de la pena de estar sin ti